Desde el colectivo Devenir Diverse, apoyaron la reforma del Código Civil, pero objetaron dos puntos que establecen aspectos de la vida y la concepción. Dos cuestiones fundamentales. Una es el artículo 19, que trata desde el momento de la concepción de la vida, que el texto actual, el que quedó, dice que va a haber, que existe vida a partir de la concepción. El texto anterior lo que decía era que existe vida a través de la concepción y que en el caso de la reproducción asistida era desde el momento de la implantación del embrión. ¿Qué es lo que sucede? Desde el momento en que eso no está especificado, y se puede leer de que la vida existe desde que se forma el embrión. Por lo tanto, en la reproducción asistida, como todos sabemos y como se viene haciendo desde que existe la reproducción asistida, no se hace la cantidad de embriones que se van a utilizar, sino que se utilizan mucho más embriones. Y esos otros embriones a veces son reutilizados por las mismas parejas, a veces son criopreservados y a veces son desechados. En este sentido, desde la organización, remarcaron que este aspecto sería contradictorio con la ley de reproducción asistida, lo que podría perjudicar a muchas parejas. A partir de que Bergoglio asume como papa de la Iglesia Católica, el Código Civil sufre, en su paso por el Senado, sufre una serie de modificaciones por un pacto puntual realizado entre Julián Domínguez, Negre de Alonso, para eliminar aquellos artículos que la Iglesia Católica venía batallando desde un principio. Principalmente, sobre todo lo que la Iglesia Católica planteaba, lo que quedó fuera fue la modificación del artículo 19 y gestación por sustitución.